Agradecemos que continúe sintonizándose con su noticiero nacional 7 día, pero ahora seguimos con el recorrido de noticias. En este nuevo bloque la señal se traslada hasta los Estados Unidos con Jacqueline Quijano, periodista de nuestra aliada Univision Washington, a quien saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes Jacqueline, amplíanos por favor. Gracias Jasmine y Mauricio en un día sábado acá en Washington DC, bastante movido por protestas pro Trump. Déjenme contarles cómo la comunidad tepeciana llegó a la capital de los Estados Unidos para pedir una residencia permanente. La jornada por la justicia ha llegado a su última parada. Estuvimos dos meses y medio por 54 ciudades, entonces el mensaje era claro, pues lo mismo, somos esenciales. El objetivo de nosotros es claro, residencia permanente. Es aquí en Washington DC donde beneficiarios del estatus de protección temporal retomarán sus esfuerzos de cabildeo con un nuevo congreso. No más que la nueva legislatura tome posesión y la administración también, tenemos que ir a exigir que se tome acción, porque se hicieron algunas promesas antes de las elecciones que ahora queremos que las cumplan. Y no tenemos tiempo, nuestro lazo se está ahorcando ya. Para la salvadoreña Soledad Miranda y su hija Marilín, conocida en las redes sociales como La Niña Tepesiana, se trata de un regreso a casa. Cada día nos levantamos a luchar por una residencia permanente. La manifestación de la Alianza Nacional de TPS frente a la Casa Blanca es un recordatorio para el presidente electo sobre su promesa pendiente para la comunidad inmigrante. Me siento más segura de que sí, él va a poder hacer algo y que nos cumpla lo que nos va a ayudar porque en verdad la necesitamos. Yo espero de que no vaya a repetir lo que hizo Obama, que solo prometió y no hizo nada para los inmigrantes. Para personas como Camilo, la Casa Blanca sigue siendo un recordatorio de quien inició la pesadilla legal en el 2017 tras la cancelación del programa. Simpatizantes del presidente Trump intentaron interrumpir la manifestación en Black Lives Matter Plaza con insultos xenofóbicos. Esa señora les dijo que regresaran a su país si estaban tan inconformes. Daremos seguimiento a la comunidad tepeciana para ver qué es lo que logran y esperamos que sea la residencia permanente. Y con esto regresamos hasta los estudios de San Salvador. Me informo con mucho gusto Jacqueline Tijano desde Washington. Gracias por tu reporte Jacqueline. Un fuerte abrazo hasta Washington. Ahora le damos paso a nuestra sección de Teletour con José Trinidad. Continuamos con más de Teletour y precisamente viajamos a lo largo y ancho de los Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Y hoy nos encontramos en una interesante exposición de los pick-up. De este tipo de pick-up que son indispensables y por cierto muy caros en el sur de los Estados Unidos. Veámoslo y espero que a ustedes les guste. Invertir grandes cantidades de dinero, además del precio original de los pick-up 4x4, en modificarlos es todo un estilo de vida en muchos países del mundo. Y por supuesto se necesita entrega y pasión. Hay pick-up que llegan a valer muchísimo más de 100 mil dólares, debido a que el costo de una simple pintura empieza fácilmente en 5 mil dólares. Estos vehículos son usados en diferentes actividades y formas. Algunos participan en competencias de fango o lodo. Otros en carreras en el desierto. Competencia en medio de grandes montañas. Otros atraviesan ríos. Hay competencias la cual consiste en subir cimas o picos altos y peligrosos. Los más conservadores o cómodos sencillamente los usan para darse un toque de alimentación de ego en exposiciones o shows de televisión o convenciones. Lo curioso de estos pick-up 4x4 es que no solo modificarlos tiene un alto costo, sino también el mantenimiento. De ahí que definitivamente hay que ser solvente o concretamente ganar muy bien o al menos trabajar muy duro para darse un pequeño lujo como este. Claro, como dice el dicho, en gustos, placeres o adicciones se rompen o se crean género. Y al final cada quien hace con su dinero lo que se le antoje. Muy bien, yo soy José Trinidad y en esta forma concluimos uno más de la serie de Teletours. Precisamente en esta exposición de estos increíbles pick-up. Troc, trocas, como usted guste llamarle. Esfuércese por ser feliz, prepárense. Recuerde, el éxito siempre es producto de un buen plan. Los veo o me ven o nos conectamos la próxima semana a la misma hora en estos mismos canales. Hasta entonces, pórtese bien, cuídese. Muchas gracias, José, por tu informe semanal. Y así terminamos una hora completa de Noticias Nacionales. Antes de despedirnos, queremos agradecerte, Yasmín, por habernos acompañado acá en el Set de Siete Días. Muchas gracias, Mauricio. Y al contrario, gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar en el Set de Siete Días. Sin lugar a duda, fue una hermosa experiencia haber estado en el único noticiero que tiene la presencia a lo largo y ancho del Salvador. Para nosotros también fue un placer tenerte acá, por supuesto, Yasmín. Pero también queremos agradecerle a usted por haberse informado con el único canal de noticias que tiene cobertura a nivel nacional. ¡Feliz fin de semana! Bendiciones. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Nu, ya! ¿Para otra vez. CC por Antarctica Films Argentina